¿Cómo comenzó la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Estamos bien, re bien. Hay un montón de chicos hoy a la mañana. Y más cuando tengamos que ir a las escuelas. Si se tiene que vacunar, no es cierto, es contra el sarampión y la rubiola. Y también va incluida varicela ahí. Pero se tiene que vacunar a los niños desde los dos años hasta los cuatro inclusive. O sea, cuatro inclusive quiere decir hasta un día antes de cumplir cinco. Esos son los niños que tienen que vacunar. Los demás no se vacunan porque ya esos chicos ya van a ser vacunados cuando entran al colegio. Se van a hacer visitas, yo no tengo los horarios acá, pero se van a hacer visitas a los dos colegios, a los jardines de los dos colegios y a la guardería Huellitas. Aquí en el centro de salud el horario de vacunación es de 8 a 12. Con el carnet es obligatorio porque es la única forma de mantener, de tener todo anotadito, digamos, porque es como una libreta esto. Es una libreta muy importante, la libreta de vacunación, casi como el documento de cada uno. Así que es muy, muy importante.